Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar ¡Ah! Ellos son los chupetones ¡Maya, maya! Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar ¡Esa guitarrita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gosa! ¡Muy, uy, 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 uy Música Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te de olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te de olvidar Y nos vamos para Japón La Amor, que chupetones 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 Gracias por ver el video.